Música 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 Yo te diría que el sol moriría y con él también yo Lo que quieras, lo que quieras, yo lo haré Pero vamos a ir a prometerme Que nunca me dirás al Dios, nunca me dirás al Dios Y si eso pasa, yo te diría que el sol moriría y con él también yo Gracias por ver el video